Muy buenas querida audiencia, ¿cómo están? Hoy nos vamos a hacer un plan un tanto diferente Y bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es que nos vamos a Mercadona Mercadona, Mercadona Para quienes no sepan, los que son de fuera de España, pues en Mercadona, como decirles, es un supermercado que no es como el del corte inglés, pero hay mucha calidad, está bastante bien Por comentarles también hay un par de cosas, he quedado con una chamaquita que les he estado contando ahí para hacer una pequeña colaboración que se venga al canal Y otra de las cosas interesantes de Mercadona es que hoy vamos a tomar un café ahí Que básicamente lo que tiene, a ver, no es una cafetería como tal, pero sí nos podría valer ahí para tomar un algo ya que tiene unas pequeñas mesas y unas banquetas y un par de cosas más Esto no es lo usual, nosotros no solemos tomar café en Mercadona Pero como hoy está así, como pueden ver el cielo, está así de tormenta y tal No nos vamos a sentar en una terraza por si nos quinto a las gotas encima Y prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y tal Y bueno muchachos, vamos a cortar un poquito, vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a meter la quinta marcha y vamos a ir para allá porque ya llegamos tarde, gente, nos van a matar Y bueno señores, ya hemos llegado, como ven ahí, estamos en el mercado Pero nada, la cosa se torció un poco hasta tal punto que ya vamos dos minutos tarde Vean qué instalaciones, muchachos Lo bueno es que esta persona tampoco ha llegado, entonces no se va a dar cuenta de que habíamos llegado tarde Y bueno gente, como está la cosa hoy de tormenta y tal, parece que hay bastante apetraso con todo Pero nada muchachos, que en breve vamos a hacer ahí un pequeño tour por el supermercado para que vean que esto ha sido bárbaro, como han montado esto en este pueblo, ha sido bárbaro Otra de las cosas que habíamos dicho es que ella no sabe que tenemos un canal en YouTube Bueno, sí lo sabe pero no le hemos dicho el nombre Así que vamos a ver ahora cuando llegue, vamos a grabarlo así en plan infragante y a ver cómo reacciona Todo este edificio que va hasta atrás, para donde la carretera y todo, es supermercado, parking y todo junto Chequen, chequen muchachos, esto todo son aparcamientos nuevos de fuera del supermercado Toda esta parte de arriba es el supermercado Aquí adentro tenemos otro parking Vean, como ven ya no se pueden sacar carros fuera del chisme porque han robado muchos Y luego pues esto es el parking interior o uno de ellos Ahí o fuera otro parking exterior que lo vamos a ver desde aquí Y aquí como pueden ver es la salida del parking pero que también hay más plazas aparte del parking interior Y hay una cosa que se nos había pasado que se la vamos a enseñar Y a ver si saben de lo que es, eh muchachos, chequen esto Vean aquí lo que hay Ven este cartel, eso quiere decir que por aquí, por esta zona, los empleados no tienen acceso a la recaudación de la plata, del dinero Pero es por aquí donde vienen los tíos del furgón blindado y se llevan toda la platita Señores, ya les veo, no hagan cosas malas Por aquí, eh, poco más que mostrarles Como ven aquí tenemos un camión de redull Aquí tenemos Iberfurgo A ver, esto es un pueblo logístico Como les hemos dicho una y tantas veces Aquí o te vas a la paquetería a trabajar almacenes de noche O te vas de camarero O muy poca cosa más para rebuscarse Ya está viniendo Vale, vale, está viniendo Vamos a dar ahí una... Una sorpresa Vamos a dar ahí un poco para que vean como es la vuelta Y a ver cómo reacciona cuando nos vea con la cámara Hola, hello, hello, ni hao ¿Qué tal? Bien Sonríe, di hola, di... Eh, no, gracias, por favor Te pixelo, tranquila, te pongo ahí... Te pongo ahí pixelada ¿No habías estado aquí todavía? No Yo estuve el otro día, en verdad, es una pasada Muchachos, vean qué pedazo de supermercado Vamos a ir a por los cafés que están aquí Y a ver, no ponen ningún cartel de que no se pueda grabar como tal Así que vamos a enseñarles un poquito para que vean Esto es solo un pasillo Solo de vinos, muchachos De vinos buenos Luego aquí licores para el fin de semana Para los que le den duro al trago Vamos a otro, grabamos ese rápido Mira, ¿no ves? Ahí está lo de las mesas Que te decía yo para tomar ahí un algo Mira, y aquí están los cafés Y aquí está la zona nuestra, señores Cafés, café del bueno ¿Quieres un espresso? Yo lo que tomo ¿Un espresso? No, yo no voy a coger uno Vale Vamos a tomar espresso y cappuccino, señores Para comer Vamos a dar una vuelta para comer Vamos a ver qué hay para comer Y claro, esto para nuestros suscriptores cubanos La gran audiencia que tenemos de Cuba Yo sé que todo esto es insoñable En un supermercado allá en la isla Va, 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 señores Miren qué de pasteles Miren qué bueno Se me hace la boca agua No, 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 no Bueno, sí Para allá está la pescadería Esto todo es lo de las barras de pan Un poquito de bollería ahí para que seque señores un producto internacional muy rico y nada tenemos aquí a la compañera que se está riendo yo no sé si es que le da vergüenza ajena si le hace gracia y con todo el flow pero bueno lo estamos pasando bien nada muchachos ya poco más en la zona de papeles para el culo poco más a cabo vamos a check out y nos vamos a tomar muchas gracias y vean señores aquí estamos en las mesas ahí que aquí es donde se toma y se come no es una cafetería es un restaurante pero le han metido esa opción que vean un poquito así las vistas desde la planta de arriba repito estamos en las afueras del pueblo no es lo más bonito no lo más puntero pero no tiene malas vistas me estás diciendo que yo soy de esos youtubers que pone a parir a la gente y de no a la gente en general sino por ejemplo sectores cosas del estilo cosas más generales no te estás metiendo con nadie pero sí que estás criticando algo oye pero tú porque sabes tanto de mi canal a ver en general en el momento en el que me dijiste para hablar de hostelería no sé qué cómo estás metida no sé cuál ya se huele se huele se huele sí y luego que también puedes estar saliendo muchos de esos entonces pues vale sí pero esto es a mi manera en mi canal es es un enfoque pero eso lo has tanteado bastante bien me gusta te vas a ganar un hueco próximamente miren gente como ven esto sabiduría yo les dije nos vamos a tomar el café en el mercadona porque si nos ponemos en una terraza nos vamos a mojar vean vean ya está lloviendo ya está de tormenta se jodió la cosa pero también habla francés no pero en francés me hablan inglés ok ok miren gente la que está cayendo ahora ahora sí que se acaba el mundo llevamos un rato aquí tomando café y creo que nos vamos a tomar otro y nos vamos a coger la cena porque hoy vamos a echar el rato aquí o sea muchachos yo no voy a ningún lado con esta lluvia porque no llego a casa